¡Aquí! ¡Acción! ¡No se vi nada! Tomá, tomá ¡Shh! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Shh! 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 Sabiendo que un perdón no va a solucionar nada ¡Te amo! ¿Cuál es el misterio acá? ¿Y no le dijiste nada? ¿Y qué querés? ¡Naja! ¡Eres más grande! Ella está preguntando por qué ¿Quién la ve? ¡Dentro de su mentira! ¡Es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¿Pero vos no conocías? ¿Pero vos no conocías? ¿Pero qué tipo no es, hermano? ¡Bárate el barrio más, niña! ¿Estás carriendo? ¡No voy a entrar! ¡Vate vuelta! ¡Vate vuelta! ¡Vate vuelta! ¡Vate vuelta! ¿Estás solo, ¿me viste? ¡Sí, sí, sí! ¡Es superada! ¡Es superada! ¡Vate vuelta de puta! ¡Digue quitar la zona! ¡Soltalo! 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 ¡Hijo de puta! ¡¿Qué van a hacer que pasas de hacer?! ¡Al suelo! ¡Papá! ¡A verla...! ¡AÍ! ¡No voy a entrar! ¡Ah! ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡Atenas suerte! ¡Ve a entrar! ¡Atenas suerte! ¡Hijo de puta! ¡Gracias de nuevo! Gracias por ver el video.